Yo te amo mi amor, yo no quiero que te siga, yo quiero que lo haga el niño, que lo haga antes. Amigos televidentes, bienvenidos a Cicatrices, historias que marcan. Luisa, buenos días. Buenos días Hugo, amigos. Hoy tenemos un caso muy doloroso. Como muchos de los que ya hemos presentado, y es que la problemática de la adolescencia inmersa en el consumo de drogas, desafortunadamente, pese a los enormes esfuerzos que realizan las autoridades y la sociedad en general, se vuelve recurrente. Lourdes es el nombre protegido de una madre cuyo hijo, de 17 años de edad, comenzó a los 10 a consumir droga. Qué lamentable situación para esta dama que lucha sola contra ese monstruo llamado droga, en el que su hijo lamentablemente entró a los 10 años. Ha llegado hasta a llevarse las cosas, es decir, a robarle. Lourdes, buenos días. Bienvenida, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. Acérquese un poquito al micrófono. Buenos días. ¿Cómo está? Lourdes, ¿qué pasó? ¿Cómo llegó su hijo a ese desastroso mundo de la droga? ¿Qué le pasó? ¿Quién le hizo esto? ¿Quién le recomendó? ¿Quién lo ayudó? ¿O qué fue lo que el entorno, qué fue lo que sucedió para que su hijo haya caído en este mundo terrible de la droga? Mire, señor Hugo, lo que pasa es que yo he sido padre y madre para mis hijos porque yo quedé viuda. ¿Cuántos tienen? Yo quedé con cinco, seis hijos. ¿Seis hijos? Sí. Y hace un año se me murió un hijo y ahorita a la vez tengo cinco. Ya. Y lo que pasa es que yo, desde que ellos quedaron muy pequeños, yo todo el tiempo he trabajado, he luchado, he salido adelante. Discúlpeme que la interrumpa y ninguno de los otros tiene problemas. No, es el único. Solo él es el único, ya. Y ya, lo que pasa es que él siempre ha sido que cuando una madre trabaja, a veces le deja encargado a un familiar y no es lo mismo estar una madre pendiente de sus hijos. Y yo había querido hacerme dos al mismo tiempo, trabajar y cuidarlos yo, pero no lo pude. Y yo, como les digo, por mi trabajo tenía que dejarlos a cargo de otras personas por ahí, pagándoles unos centavitos para que me estén pendiente de ellos porque ellos estudiaban. Ellos estudiaban y cuando yo ya llegaba de mi trabajo a la casa, no los encontraba, estaban en la calle. Y usted sabe que en la calle se encuentran miles de cosas. Las malas juntas, a veces le inculcan todo. Hazlo, hazlo que sí. ¿Él es el mayor? No, él es el quinto. Ah, él es el quinto. O sea, tiene hijos mayores. Sí, mis hijos son mayores. Yo no tengo problemas con ellos. Ya están casados. Tengo ya solo... ¿Nietos? Sí, mande. ¿Tiene nietos ya? Sí, ya tengo siete nietas. ¿Cómo se dio cuenta usted de que este hijo... Yo me di cuenta porque yo siempre he estado pendiente. Siempre. Yo he llegado al trabajo, he conversado con ellos. Le cuento así, yo no he sido una madre que ni siquiera yo por trabajar, igual yo en la noche llegaba y conversaba con ellos. Y yo he averiguado, he averiguado qué hacen mis hijos en la calle. Y de tanto preguntar, por ahí los amigos, unos buenos me decían, no, mira que tu hijo anda con un lana de tal. Entonces, yo conversaba con él y él me mentía que no, que no, que no. Y tanto yo preguntarle, yo insistirle, él me supo decir que unos vecinos le habían dado en una cancha de probar la marihuana. Lourdes, solamente un marihuana es lo que consume su hijo. ¿Cómo ha cambiado la vida de ustedes desde los diez años que el chico comenzó a consumir, hoy tiene diecisiete? Y si ha recibido algún tipo de ayuda profesional, psicológica, terapéutica, médica, tanto él como usted. Cuéntenos. Sí, hace tres años yo le tengo en la Pancho Jacome, le tengo con una psicóloga, pero a la vez ella siempre está pendiente de nosotros porque dice que de tantas madres yo soy la que lucho por mi hijo, siempre estoy ahí. Con una doctora cubana también, estaba ahí en la marca de Roldó, todos los centros de salud. ¿Qué resultados han habido? ¿Usted ha visto un cambio, una mejoría en su hijo? Hay días que sí veo la mejoría, pero ahora él está perdido porque hace tres años ya está consumiendo el H. O sea que ha tenido una recaída, ha recrudecido. Sí, él ha recaído porque yo lo puse al colegio y en el colegio ya comenzó más la droga del H. O sea, fue peor para él entrar al colegio. Sí, fue peor. Claro, o sea, solo era marihuana anteriormente y después comenzó la H, que es lo peor que hay. Así es. Sabemos que es la droga más criminal que existe. Sí, a veces he optado hasta por ponerle una cadena, por tenerlo en mi casa, pero no. Yo siempre, yo converso con él muy a menudo. Y él llora, él sí, ahora él quiere cambiar. Tiene todas las fuerzas para cambiar, pero el cuerpo igual le pide. Él se queda en la casa. Mamita, mamita, ya yo no voy a irme. Ya yo quiero estudiar, quiero ser alguien en la vida. Él quiere ser marino. Él dice, mami, si yo me voy al cuartel, yo se voy a cambiar. Y si alguien me puede ayudar a una institución, yo sí cambio, pero ayúdame. Él me pide ayuda a mí. Entendemos y puedo dar fe de aquello que en el Hospital Guayaquil existe una unidad especializada de atención a las personas con problemas de drogadicción. Allí, después de hacerle la valoración pertinente con la doctora Meneses, quiera Dios que nos esté viendo a esta hora de la mañana. Ella es una especialista, psiquiatra, y tiene una especialización en ayuda para las personas con problemas de adicción. Primero analizarán el caso, le van a evaluar. Y seguramente le dirán cuál es el tipo de tratamiento a seguir. Entiendo que primero se busca hacer un tema de orden ambulatorio. Y dependiendo de las necesidades y de cómo vaya respondiendo su hijo, obviamente pasará algún tema de internamiento. Que también cuenta, en este caso, esa unidad con un lugar especializado donde se los atiende. Hospital Guayaquil. Doctora Meneses, la atención es gratuita, no le va a costar a usted nada. Solo tiene que acercárselo. Entonces, Lourdes, ahí está el dato que nos acaba de dar Luisa. A la doctora Meneses le rogamos, por favor, que ayude a esta madre que está desesperada. Son siete años que está llevando. Llevando a cuestas este infierno con la drogadicción de su hijo. Comenzó con la marihuana, ha pasado a la H. Y todos, más usted, doctora, debe saber más que nosotros, que la H es una droga criminal. Que es lo peor que pueden consumir estos muchachos. Terrible situación. Hugo, solo rescatar ese valor de esa mujer, de doña Lourdes. Así es, indudablemente. Solamente se lo encuentra en una madre que lucha siempre, abrazo partido, hasta el final. Enhorabuena, Lourdes. Ella sigue y seguirá. Y seguramente vamos a encontrar la respuesta que usted anhela y espera, Lourdes, para su hijo. Y ojalá, este joven, recapacite que es lo principal. Que él quiera salir y ya Lourdes dice que él tiene la intención. Pues bien, eso es lo primero. Y ya subiendo el primer escalón, el resto de la escalera queda corto. Bueno, gracias amigos televidentes por haber atendido este segmento de cicatrices, historias que marcan.